Hoy día somos privilegiados en lo que es Deportaventura. La mixtura que tenemos en Chile, por lo que son los lagos, ríos y glaciares, o Deportaventura en sí, tenemos las locaciones que yo creo que ningún país las tiene. Las condiciones climáticas son muy estables durante todo el año, favorece mucho el turismo. Creo que simplemente es indescriptible, hay que vivirlo en verdad. Cuando ya uno sale a superficie y haya terminado el buceo, la mayoría de la gente queda sorprendida de la cantidad de vida que hay bajo el mar. Los visitantes tienen todas las opciones para conocer aquí, en el centro de Chile. Yo diría a la gente en Rusia, que Chile es un lugar increíble para este tipo de deporte y tiempo. La gente va a disfrutar de sus viajes y llamar a toda la gente que venga a conocer. Es una tierra mágica, un privilegio por descubrir. Recorrer los ríos, recorrer los valles, hacer una rica cabalgata, acercarse a la flora, acercarse a la fauna. La invitación entonces es a vivir una hermosa experiencia conociendo lugares encantadores. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina